Hace 10 años, cuando se inició la Academia Villamédic, iniciamos los cursos de preparación para los exámenes de quinto y sexto año, que nosotros le llamamos preinternado. Y esto evolucionó al ENAM y luego al residentado médico. El año 2024 decidimos abrir por primera vez en la historia un curso corto que le llamamos el curso de subespecialidades para los áreas de pediatría, cirugía y la parte de gínico-obstetricia. Dentro del mundo de pediatría, cuando uno compite en Perú, se enfrenta con especialidades muy peleadas de la subespecialidad, como la parte de neuropediatría y la parte de dermatología en pediatría. Y para eso estamos hoy aquí. Estoy con la doctora Silvia Pichardo. La doctora es ingresante a neuropediatría, a la subespecialidad, pero tiene una historia que es mucho más bonita y creo que nos puede inspirar a todos aquellos que están en camino a la subespecialidad. Silvia, para que te presentes con todos los amigos que te están viendo, un poco comentarles tu formación, camino primero a la residencia. ¿Cómo te formas y dónde te formaste para pediatra, primero? Buenos días con todos. Yo soy Silvia Pichardo, tengo 34 años de edad. Bueno, en camino a la residencia, yo soy pediatra formada en el Hospital del Niño de Breña, que es un hospital muy querido para mí y es el hospital número uno en niños de Perú. Y, bueno, yo terminé la residencia en el año 2021. A partir de ese año para acá he venido trabajando en varios hospitales de buen nivel, como el Hospital Niño San Borja, el Hospital Mauricio La Doria y, bueno, mi último trabajo que le tengo mucho cariño, que es para mis niños. Y donde ya fue el lugar en donde me dio el corazoncito para poder decidirme por neuropediatría. ¿Qué cosa hace que tú decidas, como pediatra, dar el salto para la subespecialidad? Bueno, primero es la parte que me gusta bastante, que es el neurodesarrollo. Como le comentaba, nosotros como pediatras vemos bastante en la parte de los controles pediátricos mensuales, en las partes de los retrasos del desarrollo, en las partes, todos esos detalles. Entonces, muchas veces, cuando nosotros captamos esos retrasos, esas anormalidades, podemos derivarlos a las subespecialidades pertinentes. Y en este caso, la parte del neurodesarrollo es lo que bastante me gusta. Y es lo que vemos bastante también en nuestra práctica diaria como pediatras. Y es muy aparte también que en el último trabajo que tenía, como le mencionaba, que era para dos niños, vemos bastante niños con problemas neurológicos. Y como nosotros somos los pediatras que los tratamos de manera, en forma de cabecera, y que estamos pendientes de ellos, hacemos su seguimiento. Entonces, eso también fue lo que me llamó bastante la atención para guiarme por la parte de la neuropediatría. Y también que es una subespecialidad que no hay mucho, no hay muchos subespecialistas en neuropediatría en Perú. Entonces, es lo que también más se busca, más se necesita, porque últimamente también han surgido varias enfermedades neurológicas, algunos trastornos en donde se necesitan bastantes especialistas para que puedan cubrir toda la necesidad, mejor dicho, que los niños necesitan. Cuando uno se forma como especialista, creo que pasa de que siente ya que puede otras esferas complementar, ¿no? Exacto. La familia y, en realidad, no es una regla, pero creo que la mayoría ya de especialistas tiene una familia formada. En tu caso, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo es tu familia, un poco? ¿Y cómo ha vivido la etapa de especialista en el transcurso previo a ir al camino a postular a una subespecialidad? Bueno, yo soy mamá de dos hermosos pequeños de cuatro y dos añitos. Entonces, uno cuando ya es especialista, ya en el camino, pues va comenzando a agregarse la familia, la pareja y todo lo demás. Entonces, yo sí tengo una familia y es un chambón, de verdad, mantener el equilibrio entre hacer tu trabajo profesional como especialista, estar en el hospital. Por ejemplo, en mi caso, en la casa de los pediatras, hacemos guardia día, hacemos guardia noche. Entonces, hay que mantener un equilibrio entre la familia. En mi caso, que tenía dos niños pequeños, que de verdad que hay que darles bastante atención, bastante cuidado de estar con ellos, por lo mismo que son pequeñitos. Y mantener también el equilibrio de estar en mi trabajo y también, no solamente es estar en el trabajo, sino hacerlo bien. En el trabajo también ser una buena especialista. Entonces, ese equilibrio es lo que yo trataba de mantener todos, desde que terminé en el año 2021 hasta ahora. Y yo realmente, el examen fue en junio, el 30 de junio, y yo decidí postular ya más o menos en el mes de mayo. Porque todavía antes estaba como un poco dudosa, si postular este año o el próximo año, mejor que esté un poquito más grandecito para poder bajarlos en casa. Pero al final, decidí postular este año. Y en mayo comencé a prepararme. Y entonces, estos prácticamente los dos meses de preparación, fue en que yo le daba duro bastante al estudio, desde tempranito hasta la tarde. Y ella me dedicaba también un parte a ellos. En las tardecitas, darles ratitos para estar con ellos. Para que también sientan esa seguridad, ese cariño, esa atención también. Porque son pequeñitos. Y debe ser un reto gigante. Y sobre todo tú, encima, que valoras mucho la parte del desarrollo neurológico. Y encima también, tener niños pequeños, trabajar y a la vez estudiar. Es un, creo que un reto para muchos y un gran ejemplo, para muchas personas que están en el camino a la subespecialidad. Y ya son especialistas y a veces de repente, un poco lo posponen por muchos motivos. Cuando tú estás haciendo todo este proceso, porque me contabas que trabajabas incluso, tenías dos trabajos incluso, ¿no? Y a la vez mamá, y decides ya dar el paso. ¿Cómo inicia el proceso de llegar a Villa Medic? ¿Cómo así te enteras de...? Porque nosotros era la primera vez también que lanzábamos un curso de subespecialidad. Y yo cuando ya decidí postular a la subespecialidad, dije, no tengo que prepararme bien. Porque uno que recibe, era mayo, uno tenía poco tiempo. Entonces dije, tengo que prepararme en una academia que me dé todas las cosas puntuales, ¿no? Y también me preparé a dar la parte de hacer exámenes, resolver exámenes y todo para ir. Entonces, ingresé a internet y la primera opción que me salió fue Villa Medic. Y comencé a preguntar a amigos, a compañeros, y varios de ellos me dieron muy buenas referencias. Me decía, Villa Medic es la mejor, métete a Villa Medic. Yo tengo experiencia en haber preparado con Villa Medic para la residencia. Entonces dije, no, me meto a Villa Medic, ¿no? Entonces, me acuerdo que hice clic en el WhatsApp y ahí comencé a pedir información. Me mandaron el brochure y ahí dije, no, ya me meto acá. Y ahí fue como comenzó. Cuando te preparabas, más o menos ya estás, digamos, trabajando, estás estudiando y eres mamá. Esposa también. ¿Cómo hacías tu dinámica de estudio? ¿Cómo es la dinámica de una especialista camino a la subespecialidad? Ya, en este caso yo tenía, trabajaba en dos lugares y a la vez era mamá. Entonces, tenía que buscar el equilibrio entre mis dos trabajos, ser mamá y estudiar. Entonces, tuve que dejar un trabajo, quedarme solamente con uno. Entonces, en los días de que ya no iba al otro trabajo, pues me ponía a estudiar todo el día. Desde tempranito, desde mañana, prácticamente todo el día a estudiar. Y en los otros días, en donde estaba en el segundo trabajo, en intermedios, también me ponía a estudiar. Y así fue como pude mantener este equilibrio. Entonces, ya cuando estudiaba todo el día, de ratito, unos ratitos salía. Había mis hijos, estaba con ellos. De ahí otra vez me encerra a estudiar y así estaba. Y cuando estás, digamos, estudiando un poco la revisión, quieres o no, hay una base de formación como especialista. El enfrentarte nuevamente a la formación, de ver nuevamente las preguntas, volver al entrenarte, volver a calentarse, como se dice todo eso. ¿Cómo es ese episodio? Bueno, en realidad no me chocó tanto porque cuando veía los temas, era temas de que prácticamente, pues siempre lo vemos, ¿no? Siempre lo vemos. Inclusive como yo hice mi residencia en el hospital de niños de Breña, que es un muy buen lugar. Entonces, las cosas que veía, decía, ah, no, sí, yo lo he visto en el hospital. Ah, yo lo vi en la emergencia. Entonces, me acordaba de las, ¿no? Había algunas preguntas, decía, ah, no, esto ya lo vi. Y entonces, ya lo marcaba y al momento de repasar también comenzaba a recordar algunas cosas que, bueno, ya lo habíamos hecho y todo lo demás, ¿no? Le dabas vuelta al Empire todo el tiempo. Exacto, al Empire, que de verdad que es una muy buena aplicación porque en las preguntas en los bancos, o sea, veía las preguntas y decía, ah, ya, esa es. Y así, estaba repasando constantemente, no solamente las preguntas de subespecialidad, sino también las preguntas del residentado y también las preguntas de internado. O sea, entonces, estaba que le daba vueltas a todas esas preguntas. O sea, prácticamente banqueaba todas las preguntas, ¿no? Es una alumna rigurosa. Cuando nosotros iniciamos el curso de subespecialidad, decidimos tomar contacto con todos los estudiantes, haciendo una tutoría personalizada y mandándole ciertos lineamientos, como que estrategias, ¿no? Para que ganen tiempo, porque en realidad hay mucha gente que se ha preparado, pues ahí meses, ocho meses. Entonces dijimos a nuestros alumnos, si tienen poco tiempo, hay que darle la carnecita pura, bien comidita y darle todas las pepas. Esos videitos que te mandábamos, ¿los aplicabas así al 100%? Sí, los aplicaba. De verdad, muchas gracias por las tutorías, porque justo esos tips que me daban en las tutorías, yo los seguía al pie de la letra. Por ejemplo, uno de ellos es como mandar al menos tres simulacros al día, ¿no? Entonces yo cuando comenzaba a estudiar, cuando recién me sentaba, me hacía un simulacro. De ahí veía las clases teóricas, terminaba de las clases teóricas y me hacía otro simulacro. Me ponía a repasar y ya para terminar mi turno de día, por así decirlo, de estudio, me hacía el tercer simulacro. Y así, o sea, seguía las pautas que me daban, ¿no? Y también recuerdo que también había una pauta, era un cuadrito donde estaban todos los temas que más veían, venían en los exámenes. Entonces yo también comencé a repasar los temas que más venían, primero, ¿no? Y darle más chances, darle más vueltas a esos temas y a repasarlos con mayor rigurosidad. Y eso fue lo que hice. Rentabilizabas tu tiempo al máximo porque justamente era lo que menos tenías. Exacto. El tiempo estaba contra mío porque recién tenía dos meses, ¿no? Dos meses para poder estudiar. Y me hice, pues, seguí el cronograma del curso porque nos dieron el cronograma en tal día de tal cosa y lo seguía, al pie de la letra, lo seguía. Y también las recomendaciones que nos daban en tutorial. ¿Y cómo fue la noticia cuando ya lograste ingresar con la familia? Porque fue la primera vez que postulas a su especialidad. Sí, fue la primera vez. Y ¡pah! Y ya, de repente. ¿Y cómo lo tomó la familia, el esposo? Mis papás estaban en casa porque, bueno, cuando fui a dar examen, ellos se quedaron con mis hijitos cuidándolos. Entonces ya nos sacaron hasta el día siguiente. Entonces recuerdo que salieron en la madrugada, como a la una de la mañana, más o menos. Y yo dije, no, a lo mejor lo veo mañana, a lo mejor lo veo mañana. Pero no podía dormir igual, me daba vueltas en la cama. Entonces dije, ah, voy a entrar a ver eso. Era la una de la mañana, entré y habían salido. Entonces comencé a revisar y había quedado, yo quedé en segundo lugar para neuropediatría. ¡Qué emocionante! Sí, y bueno, di un salto. Grité dentro mío, en realidad, porque como estaba con mis hijitos que estaban durmiendo al lado mío, dije, no, los quiero despertar. Salí del cuarto y recién comencé a gritar. Y mis papás estaban ahí. Y a mí se despertó, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ingresé, ingresé y ya nos abrazamos y todo lo demás. Claro, es como que a veces como que uno no, de repente pensaría que ves a los demás y como que dices, de repente no creo que se pueda dar y que esto y el otro. Pero has hecho el trabajo y lo has hecho bien. Y yo creo que te mereces eso y más, ¿no? Por todo lo que a tu familia, has hecho un equilibrio, ¿no? Y en la vida a veces tenemos que andar en equilibrio porque nos da más felicidad eso, ¿no? Ahora inicias una etapa como subespecialista. ¿Y qué mensaje le dejarías a los colegas que son especialistas que quieren el camino sub, pero en especial a esas de repente ya colegas que de repente en tu condición de mamá también por ahí han postergado el querer hacer una subespecialidad? O de repente la misma especialidad. Porque a veces uno también, como médico general, de repente lo puede postergar por querer decir que no se puede. No sé si le dejarías un mensaje a todos ellos. En realidad, cuando uno se propone algo, lo puede cumplir. Cuando uno tiene un sueño, debe ir por ese sueño, debe ir por esa meta, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de cada persona hay alguien que te está siguiendo, que te mira con admiración, con orgullo. Por ejemplo, en mi caso eran mis hijos, ¿no? Entonces, yo quería que ellos se sientan orgullosos de mí, que vean que su mamá se propone algo y lo pueden lograr. Para que ellos también sigan el mismo ejemplo, ¿no? Que si ellos se proponen algo, también lo pueden lograr. Entonces, yo sé que es difícil mantener un hogar, una casa, mantener el trabajo, mantener ese equilibrio. Pero manteniendo un equilibrio, también mantener la coordinación con la pareja, con los familiares, se puede mantener, se puede, mejor dicho, ir postular, ingresar a la subespecialidad, ¿no? Y mantener ese equilibrio entre todo, entre familia, de trabajo, de especialidad, ¿no? Es cuestión también de hacer una buena coordinación, decir, no, yo lo voy a hacer y lograrlo. ¿Por qué? Porque también detrás de cada uno hay personitas, mini personitas que los están viendo, ¿no? Que están siguiendo ese ejemplo. Entonces, yo creo que uno también de las mejores cosas que le pueden dejar a los hijos es el buen ejemplo. Y decirles también a ellos de que pueden lograr sus metas, pueden lograr lo que se proponen, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Gracias. Yo creo que tu testimonio va a ayudar a que muchas personas puedan tomarte como esa luz, ¿no? En el camino y puedas guiar a toda una generación de médicos que creo yo se van a sentir muy inspirados por tu persona. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti por la confianza. Gracias. Gracias.